La Brila Guiñén salía de su vivienda y se encaraba con la prensa pidiendo respeto y que dejaran de acosarla. No voy a permitir esto. He sido muy respetuosa siempre con todos vosotros, pero no voy a admitir este acoso 24 horas. Yo tengo que salir e ir al médico. Se quejaba a la que fuera pareja de Bertinos Borne. He sido súper cordial con todos vosotros, pero no puedo permitir un acoso. Estoy fatal, de verdad, estoy fatal. De verdad todo lo que se está... No puedo más. Solamente quiero criar a mi hijo en paz. Por Dios, dejadme en paz. Os lo pido, por favor. No me encuentro bien por todo lo que ha pasado. No voy a permitir que sigan acosando a la gente que entra por la puerta. Se quejaba a Gabriela. Justo en ese momento, otra mujer aparecía y se encaraba con otra de las reporteras desplazadas a la casa de Gabriela. Encima no te rías. ¿Eres boba? Le decía la mujer a la reportera. ¿Esa es la madre? Se escuchaba preguntar a Macoke desde el plató. No venimos a molestarte. Insistía la reportera de Así es la vida. Yo sé que hacéis vuestro trabajo, pero de verdad que yo no puedo más. Sentenciaba la madre del hijo de Bertín. De repente, se veía como una reportera desaparecía del plano y se escuchaban voces como de una discusión. Oye, oye. Se escuchaba sin saberse muy bien lo que estaba sucediendo. Mientras los reporteros le preguntaban a Gabriela por cómo estaba el bebé. Se ha vuelto loco todo el mundo. Os pido por favor respeto. Os pido respeto. Insistía Gabriela. Estoy fatal, de verdad. Todo lo que hay, no puedo más. Solamente quiero criar a mi hijo en paz. Os lo pido por favor. Añadía entre lágrimas y pegando la espantada. Finalmente, Sandra Barneda dejaba claro que ellos no iban a enseñar el bebé en televisión. Es una situación complicada la que habéis vivido. Te agradezco que te hayas ahorrado detalles desagradables que has vivido. Es todo muy complicado. Comentaba la presentadora. No hemos acosado a Gabriela. Es alguien que ha dado entrevistas. La marcaba Almudena del Pozo. Dime en comentarios qué piensas del momento tenso que ha vivido Gabriela a la salida de su casa. Con los reporteros. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias!